Está bien, todos elogian el grupo de personas que estamos aquí, pero aquí tendría que haber mucha más gente, tendría que estar todo el pueblo, porque acá no han robado a la municipalidad, la cooperativa, acá le han robado al pueblo, nos han robado a nosotros, que pagamos los impuestos, que pagamos la luz, han destruido nuestro pueblo. ¿Dónde están las cloacas? ¿Dónde están? Rompieron las calles y quedó allí todo, y nosotros no sabemos qué es lo que pasó. Falta información, acá yo quiero destacar la labor del licenciado Lucero Pacheco, porque gracias a él, gracias a él, estamos nosotros informados, porque los demás medios retasean la información, pasan lo que les conviene, pasan lo que les conviene. Como hoy, que pasaban en un canal, todo lo que dicen los defensores de los que están presos, en contra de la justicia, criticando los procedimientos del fiscal Funes, para confundir a la gente, con el agregado de decir, sí, acá está el testimonio, para que ustedes saquen las propias conclusiones. O sea, para que el pueblo diga, pero ¿cómo? Entonces está mal lo que hace el fiscal Funes, porque esas detenciones son injustas, porque el testimonio que se le tomó la señora Bustamante no correspondía. Entonces, no, esa información no sirve, es una información tendenciosa para formar opinión, y no debe ser. Y yo digo una cosa, que así como hay, es castigada el ejercicio ilegal de la medicina, también debiera ser castigado el ejercicio ilegal del periodismo. Porque acá se ponen el título de periodista, y no han pasado ni por la vereda de la universidad. Entonces acá hay una persona que tiene un título, que es un licenciado, es un periodista. Unos que no han hecho ni siquiera un curso de locución para mejorar la dicción, para mejorar un ejercicio de, para decir un discurso mejor, adecuado. Y se van aglomeran, hace 20 años que estamos acá, pero 20 años, ¿qué? 20 años sin progresar. Sin progresar. Exactamente, exactamente. Entonces, es hora de que los diafoneses digan, basta, que se acabe, saquemos las caretas, como se están cayendo muchas. Entonces, todos unidos vamos a lograr, ojalá Dios quiera, que nuestro pueblo sea alguna vez lo que todos queremos que sea. Es una lástima, porque viene gente que falta un tiempo acá, y lo mira de Anfón, y dice, no puedo creer que de Anfón esté como está. Está peor que antes. No está estancado. Está peor que antes. Estamos divididos. Y divididos también, y divididos. Y la prueba está en que acá no está toda la gente. ¿Por qué? Porque los compran con una chapita, desgraciadamente se aprovechan de la necesidad de la gente. Y es una pena que eso suceda, que la gente venda su dignidad, porque lo que no se debe vender nunca es la dignidad. El pueblo de pie. El pueblo de pie, exactamente. Y ojalá Dios quiera que nuestros deseos se cumplan, que se haga justicia. Nosotros no condenamos a nadie, porque no somos quienes para condenar. Pero la justicia dirá, usted es culpable, pague. Y que devuelvan la plata, si son culpables. Que devuelvan la plata. Que la devuelvan. Para que así el pueblo pueda hacer algo más.